Juan Carlos Rodríguez Ibarra, expresidente de Extremadura, ha manifestado públicamente su rechazo al cupo catalán, y ha celebrado que el PSOE extremeño comparta esta postura. Me alegro de que se haya opuesto al cupo catalán, declaró. Para Ibarra, aceptar un régimen fiscal especial para Cataluña sería un grave error político. El veterano socialista ha criticado duramente la posición de la Dirección Nacional del PSOE, liderada por Pedro Sánchez. Si no les gusta a los de Ferraz, mala suerte, afirmó Rodríguez Ibarra, mostrando su descontento con la estrategia del partido en Madrid. Según él, Sánchez está cediendo demasiado a los independentistas. Ibarra también se refirió al régimen fiscal de País Vasco y Navarra, asegurando que aceptar esos cupos fue un error. No acepto el cupo vasco-navarro, cometimos un error al aceptarlo, subrayó. Para el exmandatario extremeño, estas concesiones generan desigualdades entre las comunidades autónomas. El expresidente ha sido tajante en su postura contra los privilegios fiscales. No debemos cometer el mismo error con Cataluña, expresó. Considera que ceder a las demandas de los independentistas solo perpetúa un sistema injusto y perjudica a regiones como Extremadura, que no tienen esos beneficios fiscales. Estas declaraciones han tensado aún más las relaciones entre Ibarra y la Dirección Nacional del PSOE. Aunque sus críticas son frecuentes, en esta ocasión ha dejado claro que no piensa ceder. Si me tienen que echar, que me echen, concluyó en un claro desafío a Ferraz.